¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un nuevo código en juego de Shining Silver. Este código gente requiere tan solo de una Bad Jet, por lo tanto que no les costará mucho. Con que simplemente hayan derrotado al líder de gimnasio del tipo eléctrico, podrán obtener esta recompensa. Y aquí en la parte de menú, cuando vamos a opciones, aquí verán Codes. Lo que el código se llama A New Year. Este es un código por el año nuevo, que al final no lo llegaron a colocar en su día porque estaban muy ocupados. Entonces, esta vez lo agregaron y ahora sí gente, vamos a poder reclamar. Y lo que nos va a dar gente es un Pokémon Shiny Starter de la generación 8. Veamos qué Pokémon me salió a mí. Y gente, estos son los Pokémon de la octava generación que nos pueden salir. Tenemos aquí a Grookey, tenemos también aquí a Scorbunny o también tenemos aquí a Sober. En mi caso, el inicial que me apareció a mí es Sober. Este es de naturaleza Holly y al parecer no es su mejor naturaleza. La mejor naturaleza para este es Timid porque tiene más ataque especial, pero las EUGs están regulares. Ojalá a ustedes les toque uno mejor porque en verdad yo quería que me saliera Scorbunny. Y bueno gente, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Este es solamente un código que apareció. Si vuelve a aparecer otro código, igualmente les informaré sobre esto. Y también les informaré si hay otros códigos en Bronze Forever. Bueno, eso es todo por el video de hoy y nos vemos en un próximo video o directo. Adiós.